Perdón Ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande Y por eso está con una igualita que tú Oh, oh, oh Yo solo hago música Perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre Tienes nombre de persona buena Claramente No es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente Claramente Es igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú Oh, oh, oh Yo enamoralo, yo hay un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cámbiaste un Ferrari por un Twingo Cámbiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votes por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente No es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está Pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú Pa' ti, te quedé grande Por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Pa' ti, po' como tú Gracias.